Tiene una patita blanca y rayadita la frente Es un óscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta de lo fino, lo mejor, los dueños Recuerda mucho el día que le di un consejo Recuerda mucho el día que le di un consejo Yuma, Colorado, por primera vez ganó Cosmo y sleeps en un patita blanca Resene un ravijo Con el árbol,LAF,P,T,O,R oujo Yuma,ena,ena. Con la carita de Paios Sólo sólo sacamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!